En el caso de Madrid hemos crecido, estamos creciendo en una media de 120.000 personas al año. Eso es un desafío para la vivienda, para las listas de espera, que por cierto hemos bajado ya a nueve días, ayer salió el último informe en la atención primaria. Es un desafío para los colegios, es un desafío a todas luces para la gestión de los servicios públicos. Hemos tenido ocho años de bloqueo, especialmente en el Ayuntamiento de Madrid, que es donde están diseñados los principales desarrollos urbanísticos, Madrid Nuevo Norte, los Aijones, el futuro de campamento, en el sureste y suroeste también de la ciudad. Especialmente los bloqueos de los últimos años se obedecieron a que primero el gobierno de Carmena no quiso desarrollar nada de vivienda y en la última legislatura Vox bloqueó al alcalde el desarrollo urbanístico, los desarrollos. El no haber construido vivienda, pero el haber acogido 120.000 personas nuevas significa que hay muchos menos pisos y por tanto el precio se dispara.